Bueno, entonces ahora vamos a transmitir como solemos hacer desde otra filial, en este caso es la filial de San Juan. Allí nos acompaña esta tarde Luis Ávila, que nos va a hablar sobre las bibliotecas en la era millennial. Luis Ávila nació en el año 1995 de San Juan, estudia Psicología en la Universidad Católica de Cuyo y Psicoanálisis en la Escuela de Orientación Lacaniana. Es escritor desde muy pequeño y ha escrito la trilogía Bad Boys, publicada originalmente en la plataforma OnePad, que se convirtió rápidamente en un éxito acumulando más de 20 millones de lecturas desde entonces. Dista a carlas en colegios de la provincia incentivando a los alumnos a leer y sobre todo a escribir y publicar. Le damos la palabra a Luis para que nos cuente de qué manera se inició en la escritura y cómo las nuevas tecnologías han sido una plataforma de despegue y sobre todo de visualización para sus publicaciones. Ahora sí, le dejamos a la señora. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, pero no se te ve. Sí, pero sí se lo ve. Ah, está bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, para uno, para allá. Para allá. Va a ser un poco raro tener que hablar venando a la pared, pero... Bueno, 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 bueno. O puede ser el mismo. En primer lugar, por lo que la gente tiene la publicación, me parece importante que se pueda conversar acerca del ámbito de plataformas digitales, yo creo que en el ámbito de bibliotecas... Luis, podés cerrarse mirando hacia donde quieras, para sentirte más cómodo. A ver. Bueno, 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 está bien. Sí, mejor cerrarse a la pared. Me parece importante que se pueda realizar una... o se pueda conversar sobre el tema de plataformas digitales en el ámbito de las bibliotecas, sobre todo por el tema de que se pueda incorporar el ámbito híbrido de los digitales y de los físicos en papel, ya que eso implica abrir las posibilidades a un público juvenil que quizá está más relacionado a la pantalla que al papel o al formato tradicional. En ese sentido, ha sido mi inserción en el ámbito de la escritura. Me inicié como lector en las bibliotecas, así que yo podría conversar en tanto lector, porque de profesión soy psicólogo, y me dedico desde hace varios años a la escritura. Si bien desde hace muy poco que ejerzo la psicología, yo trabajo con aplicaciones y con algunas editoriales. Hace tres años que estoy trabajando para Wattpad, que quizá la conocen, y en ese caso comento un poco de qué se trata. Es una aplicación donde se puede leer de manera gratuita, como si fuese un formato de WhatsApp. Es decir, que ahí radica el atractivo y la facilidad de su lectura. Y por otro lado, están otras aplicaciones que implican similar la lectura, pero con las variables de que la autora ya escribe y se le paga para que pueda ejercer el oficio. Yo actualmente he llevado muchos años pudiendo vivir de la escritura, cosa que no es tarea sencilla. Eso me lo han facilitado estas aplicaciones. En primer lugar, porque la manera de trabajar es distinta, y bueno, eso sería interesante poder profundizarlo. Y en segundo lugar, porque abre el campo a nivel mundial. Es decir, que hay editoriales que trabajan a nivel local. Es decir, Planeta, por ejemplo, con quien yo puedo dar testimonio de la experiencia. Planeta publica para todo el país, y en todo el país hay muy buen resultado de ventas. Pasa a hacer Chile, de ahí en más pasa, se completa con un sur, de ahí se va a Europa. Pero estas aplicaciones instaladas ya permiten una inserción en un mercado más bien global. Y ese es el punto en que nos facilita el manejo de las aplicaciones. Quizás resulta un poco difícil comprender, bueno, cómo puede ser entonces que se pueda ir del libro electrónico, siendo que el libro en papel es un formato mucho más atractivo. Y eso se puede corroborar un poco porque el mercado editorial en papel ha ido un poco en picada, en picada hacia abajo. Pero el mercado editorial en el ámbito electrónico es algo que no ha hecho más que crecer últimamente. Y se espera que pueda continuar creciendo. En todo caso, yo lo voy comentando, hay muchos términos o aspectos de este mundo, no es bien digital, que quizás yo lo manejo con cierta naturalidad, pero si hay algo que quizás no se entiende y les parezca necesario introducir una pausa o preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, esto radica un poco mi experiencia en mi inserción como escritor, podría decir, o ejerciendo en el ámbito de la escritura. A partir de ahí, yo siempre he tratado de llegar a un público juvenil, no sin el apoyo de las bibliotecas populares. En mi caso, la inserción a las bibliotecas me ha permitido, por ejemplo, llegar a Buenos Aires con algunas actividades, como ha sido la Feria del Libro, a algo un poco más amplio, como tener la oportunidad de firmar un contrato allá, que no es algo que haya tenido la oportunidad de hacerlo antes. Tiene que ver con el ámbito de donde vengo, y por otro lado, tiene que ver con mis intereses propios en el ámbito de la escritura. Eso, en relación a lo primero que comentabas, de mi experiencia en este campo. Y por otro lado, está el tema que a mí me gustaría poder conversar, también, no sé, poder señalar las opiniones o las otras perspectivas, de lo que implicaría el trabajo de las bibliotecas, en una de las que implica sus dificultades y desafíos. También, con otras cuestiones que facilitan al trabajo. Hace un tiempo, la Universidad Nacional de San Juan me propuso una investigación que llevara como coordenada el término de término de adolescencia. Ese fue un trabajo que llevamos a cabo con dos o tres autores hace dos años, entre ellos era Leiliana Guadó, María Sonia Cristóbal y Martín Cobán. Se presentó en Tandil, en el que aquí va a suceder a la lectura. Yo tomé un rasgo. Ese rasgo me propuso acá Eduardo Carelli, que es el responsable de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Vamos a ampliarlo y quizá dirigirnos a los jóvenes. Entonces, de ahí surge una propuesta a publicación que va a ser el año próximo, que se llama Coordinada de una Era Millenial. Yo lo había estado pensando y a la vez trabajando junto con otros chicos que vienen del ámbito de los booktubers y de los whatpaders, en vista de tratar de ampliar ese asunto. Este año lo trabajamos en la historia del libro, se convocó a booktubers y a whatpaders. Booktubers son chicos que trabajan en YouTube, pero con canales acerca de libros. Hay bibliotecas que trabajan con booktubers y que generan sus propios booktubers. Por ejemplo, la Biblioteca de Villa Italia en Tandil, actualmente está trabajando de esa manera y ya ha avanzado al mercado de algunos booktubers. Se hizo una convocatoria de diseños de la serie del libro, dio un muy buen resultado. Participaron alrededor de 200 a 300 chicos en el stand de San Juan. Muchos chicos interesados por el trabajo en whatpad, muchos chicos que iban en calidad de lectores, otros en calidad de querer conversar con otros autores, muchos chicos que se dedican a la difusión literaria y en ese punto a mí me hizo pensar mucho en la incidencia del trabajo de las bibliotecas corporales. Quizás algo que no esté muy difundido acá en el asunto de lo digital en San Juan, pero sí he notado una incidencia muy grande de esto en Buenos Aires. El deseo de que cada chico pueda tomar un libro, dar una reseña y difundirla, me parece bastante óptimo. ¿Cómo sería el desafío ahí? Es tratar de atraer a la adolescencia a la lectura. Por lo general las bibliotecas, que eso me parece una actividad bastante formidable, se dirigen a un público que no siempre tiene acceso al libro. Entonces que ellos puedan relacionarse al libro mediante la pantalla, resulta bastante favorecedor. Eso por un lado. Y por otro lado lo que implica tratar de leer la época. Yo pienso que para que el chico pueda encontrar su boca a la lectura, primero uno tiene que saber leer al chico. Y no todos los adolescentes se lo van a leer de la misma manera, es decir que no todos los adolescentes van a querer consumir la misma lectura, de la misma manera que ocurre con todos. O sea, no se puede tratar de generalizar, me parece, a qué se va a dirigir. Serían dos puntos que me parecen cruciales para poder pensar esta época y estos chicos en el agrado de la lectura. Por un lado está la incidencia de recitar en la pantalla, y por otro lado cuál es el interés de cada adolescente en la lectura. Y eso, por otro lado, me parece que invita a pensar que si lo que se está leyendo es calidad literaria o es una puerta de entrada. Fue un punto que generó cierta controversia cuando fue planteado, recuerdo, en la Universidad de Tandil. Y es el asunto de qué ocurre con un youtuber que está publicando libros. En muchos de los casos ni siquiera lo escriben ellos. En otros de los casos, bueno, por ahí se considera que no es el material más adecuado para que un chico pueda consumir. Y de hecho no es nada alejado a lo que el chico ya consume. Me parece que es mucho más favorable que se pueda tener acceso a este material mediante un libro y mediante un video de YouTube. Ni a ver si esto puede ir acompañado de la conversación con los padres o con sus propios amigos. Lo que causó o lo que causa Germán Garmentia, por ejemplo, cuando vienen a la suerte del libro o cuando vienen a hacer unas firmas ejemplares que los chicos están 10 horas antes de hacer una fiesta para poder conseguir un libro, me parece fantástico. Y es una puerta de entrada a la lectura. No quiere decir que ir directamente a este tipo de autores implique una inserción en la calidad literaria. De la misma forma que muchas veces se intenta debatir qué sí es literatura y qué no, o qué es un libro y qué no. Son sus perspectivas diferentes. Y me parece que es necesario poder leerlas o poder captarlas si se quiere pretender que un adolescente o que un niño quiera leer. Y en contra de eso me parece la dirección más desfavorable para que no se termine animando nunca a hacerlo. O sea, tomo el ejemplo de Germán Garmentia, como podría tomar, no sé, al Rubio. Es que Rubio publica cómics y esos cómics se han hecho serias y él nunca ha dibujado un cómic, o por lo menos no lo que se ha publicado. Hay otros chicos que sí, o sea, de hecho, que sí escriben y eso se puede corroborar en su labor de escritorio. Es una manera, creo, de oficiar la escritura que no estaban antes y que ha permanecido así durante mucho tiempo. En la investigación que yo podía realizar junto con la universidad se llegaba en gran parte a la conclusión de que el gran desafío para las escuelas respecto de los libros es que el sistema educativo es básicamente del siglo XIX, los docentes del siglo XX y los alumnos del siglo XXI. Y a veces es muy difícil poder acortar esta vez generacional si no se tiene en cuenta qué atraviesa esto o qué alternativas puede haber. Una de esas alternativas, creo yo, es la pantalla. Los chicos siguen eligiendo los libros tradicionales, pero también se difunde la lectura mediante la pantalla. En ese punto, me interesa también quizá conocer un poco más cuáles serían las inquietudes de su parte para poder tratar de precisar un poco más de qué se trataría esto. Yo, en realidad, creo que tendría para profundizar mucho del tema. Creo que es algo común, ¿no? Y aún para mí me resultó un desafío. Yo no lo considero milenio porque nací no en ese milenio, sino cinco años antes, en mil nueve, no en seis, cinco. Y eso implica muchos desafíos. Muchos asuntos que por ahí me cuesta mucho entenderlos. Por ejemplo, las modas que se masifican en el ámbito de redes sociales. A veces no entiendo a qué se dirigen este tipo de modas, pero eso tiene incidencia en publicaciones de libros. Un ejemplo puede ser lo que implica el Drop Yourself. Que el Drop Yourself es una moda que se ha difundido entre chicos hotubers que ahora lo están haciendo los adolescentes y es realizar un video o una sátira de las críticas que reciben. Y se están publicando libros que enseñan a los chicos a hacer su propio Drop Yourself. Por ejemplo, este tipo de modas, como han habido un montón, como pueden ser los retellings, como pueden ser la literatura LGBT, algo que se ha difundido que se ha modificado, masificado por una incidencia enorme que no lo había visto yo antes, yo con 14 años que publico un libro de matemáticas LGBT, es algo que no lo había notado hasta ahora hace un par de años. Y creo que es algo que me introducen los chicos. Esto puede ser el ámbito de los nuevos géneros literarios, de ahí en más, un montón. Los retellings están publicando lo que ha causado Marisa Meyer cuando llegó a la Feria del Libro del Panto Juvenil. Este año me resulta tremendo y muy llamativo. O sea, los chicos toman los clásicos y los reaccionan. Eso creo que es otro semblante o otro modo de corroborar que es la literatura y que es el ámbito ficticio que están en los adolescentes. Pero bueno, me gustaría, de ahí en más, conocer un poco de sus inquietudes y de eso que relaciona las pantallas al libro, a los chicos y a los adultos también. Bueno, Marisa. Bien. Sí. Vamos a comenzar. Guadalupe, ofrecemos que alguien quiere hacer una pregunta ahí en el Asterio de Buenos Aires o en el interior del país. Aquí lo aprovechamos a Luis. ¿Puedo para que no se acople? Dale. Primero, agradecerle a Luis porque nos ha ido pensando en algunas cosas desde el ámbito educativo. Es el de la época, ¿no? Es el trabajar de la lectura de época. Y cuando entramos a la obra, observar a esos niños, a esos jóvenes que tenemos y pensar en esa época que están viviendo. Y por el otro lado también me quedo con algo que dijo Luis y que nos hablaba de esto de quién canoniza, ¿no? ¿Quién le da ese, qué otorga ese canon, qué construye ese canon cuando estamos hablando de contar con diferentes tradiciones, ¿eh? Otorrarle sonido a todas esas voces, que me parece muy importante porque le otorga la pluralidad. Y democratiza el acceso de la lectura, del conocimiento a la sociedad en su conjunto, que creo que todos desde las bibliotecas estamos buscando desde la sala de aula. Así que, desde acá Luis, una curiosidad. Seguramente lo debemos tener y después lo vamos a socializar. Pero si querés, ¿nos podríamos pasar la dirección donde nosotros podemos acceder a tus lecturas? Sí, 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 es bastante amplio porque las redes se multiplican. Yo empecé hace unos meses, 3, 3, 4 años, en Wattpad, que es una aplicación de acceso gratuito que se descarga de cualquier tienda de celular, puede ser de Android, de App Store, ahí, bueno, me van a encontrar Wattpad, mi usuario es Luis Aira Usamirokei. Por otro lado, la otra de las aplicaciones es Leapnets, que con Leapnets hay una diferencia. Leapnets surgió para hacer un poco la competencia Wattpad, con el atractivo de que ahí los lectores que quieran acceder a sus libros que se más eficaz, tienen que pagar. Me parece que la escritura es un tema que se esté reconociendo o esta manera de acceder al arte mediante suscripción es una muy buena alternativa contra la piratería. Leapnets es porque era el Netflix de los libros, que hasta el momento lo decía, este título lo tenía Wattpad, con la diferencia de que Wattpad no era bajo suscripción y ahora Leapnets sí lo es. Bueno, esas serían mis dos cuentas principales, hay más Instagram y Wattpad, no sé si tú sabes lo que es. Estos contactos a mí me sirven para, sobre todo lo que implicaba el trabajo con algunos colegios, que en algunas instituciones se ha podido realizar algunos talleres de discusión, de escritura, está la parte de producción, no me encargo de la parte de discusión, y los chicos tienen cierto entusiasmo por tratar de seguir lo que escriben y lo que producen y a ver los videos que pueden editar. Pero bógicamente son esas tres las redes de contacto donde yo publico. Instagram me sirve para vender, o sea, para vender en el sentido no económico de término, sino para difundir y tratar de atrapar las historias. Y de ahí a llevarlos al invento Wattpad. Bueno, sí, perfecto. Esa aclaración de los hombres también, como marcaste por un lado el costo que tenías en una de las plataformas y el resto de acceso libre, ¿no? Lo importante creo que para el artista es que su obra circule, así que me imagino que eso debe ser ya una gran satisfacción para vos o para cualquier otro artista. Bueno, agradecerle a San Juan, a Indio, a las Amoras Kiry, para darles un cariño fuerte desde acá, desde Buenos Aires, desde todo el equipo de la BNM.